Giovanni Martín Alaves Mendoza, estoy auxiliar del área de docencia y junto con la asignatura de Escuela y Contexto, Introducción a la Educación Física y Recreación se organizó una gala de experiencias y vivencias de lo que ellos han aprendido durante este semestre. El objetivo principal es que ellos tomen conciencia de la labor de un docente en educación física, que tomen conciencia que están inmersos en una sociedad que no podemos rehuir y que tendríamos que cambiar también la imagen del practicante frente a la comunidad. Y el otro que cumple es que las asignaturas también se vivencien y creo que uno de los objetivos más importantes también es dejar hablar el alma, ¿no? A veces académicamente los cuadramos en lo que queremos nosotros que ellos piensen y digan. Aquí lo interesante, en su interior, ¿qué pasa con la transformación? ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo la piensan y cómo se ven con estas más generaciones?